¿Cuál es, en dónde está el destino de los recursos que exactamente son, permítanme, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena? Se ha entregado, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República en el periodo del primero de diciembre al treinta y uno de enero del dos mil veintiuno la cantidad de cincuenta y tres millones novecientos catorce mil doscientos ochenta y tres millones, este, miles, digo, pesos, cincuenta y tres millones novecientos catorce mil doscientos ochenta y tres pesos y diecisiete millones doscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y nueve dólares. Por parte de la Secretaría de Marina, en ese mismo lapso, puso a disposición de la Fiscalía General de la República diez millones seiscientos veintiocho mil setecientos cincuenta pesos con cincuenta centavos y trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cinco dólares. Un inmueble, ciento veintitrés muebles y dos semovientes. Eso es el reporte.